Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de SSD 1TB ofertas Primedai de 2020 te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 5 Sabrent 1TB Rocket NVMe PCIe M. 2-2280 SSD Interno Unidad. De estado sólido de alto rendimiento. S.B. Rocket 1TB. Su precio orientativo es de 112 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 4 Sabrent Rocket Q1TB NVMe PCIe M. 2-2280 Unidad D. Estado sólido SSD Interna de alto rendimiento. Disco duro sólido R-W. 3200-2000MB-S. SBRKTQ1TB. Su precio orientativo es de 97 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 3 Crucial BX501TB-Z1000BX500SSD1. Z. Unidad Interna de estado sólido. Hasta 540 MB por segundo. 3D NAND. SATA. 2.5 pulgadas. Su precio orientativo es de 111 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 2 SanDisk Extreme SSD Portátil 1TB. Hasta 550 MB por segundo. Velocidad de lectura. Su precio orientativo es de 159 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 1 Samsung MZ76E1T0B-EU860EVO. Disco interno de estado sólido. SSD. 1TB. 550 MB-S. Negro. Su precio orientativo es de 130 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces para compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. Actualizamos nuestra selección constantemente. Suscríbete y no te lo pierdas.